Mientras tanto, las autoridades dominicanas y haitianas se reunirán este sábado para buscar una solución a los conflictos que en las últimas semanas han paralizado el mercado binacional por Dajabón. El mercado de gran importancia económica para las comunidades del norte de ambos países está clausurado desde el pasado marzo. Haití cerró la frontera de manera unilateral con los primeros casos de coronavirus en Dominicana y la reabrió el pasado 30 de junio. La reapertura del mercado del que se abastecen de alimentos varias regiones del norte de Haití ha generado tensiones entre ambas partes en los últimos días. Las autoridades haitianas cerraron la frontera esta semana impidiendo el paso de camiones que se permite dos veces por semana en represalia porque los dominicanos no les tomaron en cuenta en varios asuntos relativos a los planes de reapertura del mercado. Según explicó Dometrius Luma, alcalde de Juana Méndez.